Una encuesta revela que los usuarios del servicio Los Primeros en el cole puntúan con un 8,61 sobre 10 el resultado final. Destaca el notable alto del personal, la seguridad y los desayunos en una iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas que pretende mejorar la conciliación laboral y familiar de los vecinos. Para este programa que acoge una media de mil niños al día, el objetivo es que los padres puedan dejar a sus hijos a las 7 y media de la mañana en el centro educativo, donde también desayunan. Por otra parte, se encuentra la opción de las tardes del cole y días laborables no lectivos que cubren las necesidades en otros horarios. Ahora que está abierto el plazo de inscripción de los tres servicios, estos datos se presentan muy positivos, como afirma la concejal de Educación de Alcobendas, Eva Tormo. Es un servicio que realmente da una cobertura importante. Se hacen 14 colegios públicos y atendemos a un sector de la población alto. A mí me encantaría, y supongo que a los padres también, tener más tiempo para los niños, pero bueno, pues las cosas son como son y ahora mismo lo que no debe de faltar el trabajo. Notable alto para uno de los tres servicios que facilitarán la vida familiar y laboral en la localidad.